Música De la cama heredero Intentando hacer ruido Paramos al otro lado Dime no Quiero que te marches Quiero que al aire A mi corazón Y mi voz No sale de mi Quiero decir Que adiós Todos pillan Al ritmo de la humanición Que se hace como en herida Los pelos del alma Siempre se termina Un sueño que desea mejor Mientras espero Despertarles Que el pasado vuelva a crecer Música 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 Sálame, quiero hacerte adiós